Por muchos años, el Centro Penal de Gotera Morazana ha sido un severo problema para los habitantes más cercanos, en especial para Colonia Visermosa 1 y 2, razón que ha conllevado a pobladores a solicitar que este sea cerrado o trasladado a otro sector donde no perjudique. Sí, hay una escuela cerca, sí, vienen los niños a jugar ahí también, en la tarde. ¿Cree que por la falta de internet acá también se puede afectar? Eso sí, pero eso falta porque eso interesa para comunicarse con alguien, uno cuesta comunicarse, eso sí. Bueno, allí sería el gobierno, no seríamos nosotros que tomaran la decisión de hacer eso. ¿Le gustaría, gustaría el acuerdo? Sí. Según manifiesta un miembro líder de la comunidad, la principal problemática social radica en los niños y niñas del lugar, ya que contiguo al penal se encuentra una cancha de fútbol donde infantes salen a recrearse, incluidos estudiantes de una escuela situada a unos 100 metros. Además, con la nueva modalidad virtual educativa, a los alumnos se les complica el acceso al internet y a las telecomunicaciones. Afecta bastante más que todo a las cuatro comunidades aledañas al centro penal, pero también afecta directamente a la ciudad en general, ¿verdad? Por lo mismo, pues, San Francisco Gotera ha crecido bastante en cuanto a territorio, en cuanto a la población, entonces, o sea, ya no es viable ni recomendable que este centro penal esté cerca de la ciudad, ¿verdad? También afecta bastante lo que es la señal, no hay una buena señal telefónica, una buena señal de internet. Tal vez empresas quieren venir a invertir a este pueblo y no pueden por lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿quién va a querer venir a invertir donde se encuentra un penal cerca? Yo creo que nadie, ¿verdad? Como les digo, afecta bastante, ¿ok? Afecta a los niños, afecta a los jóvenes, afecta a los ancianos, o sea, con eso cuando se hacen traslados, o sea, se cierra prácticamente toda una mañana, entonces, este, es bastante, es bastante tedioso y frustrante el estar viendo esos movimientos. Cabe destacar que por años, habitantes de Gotera cercanos al penal han gestionado el cierre de este sin obtener resultados favorables, por lo que el nuevo gobierno les alienta y llena de esperanza a una respuesta positiva. Con imágenes de Saúl Morales para Noticieros TVM, Cindy Medina.